El ayer vuelve a mí como un álbum de memorias Y el hoy se siente bien cuando tú estás tan cerca La visión de mañana sigue siendo incierta Pero sé que siempre tú y yo estaremos juntos Porque yo siempre te amará Siempre te necesitará Yo siempre estaré a punto a ti Contigo atravesar la eternidad La sombra en mi corazón baila con puchini Como danzan los delfinas En el mar Pa-ra-pa-pa-ra Pa-ra-pa-pa-ra Pa-ra-pa-pa Pa-ra-pa-ra-pa-ra Pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pero sé que siempre tú y yo estaremos juntos Porque yo siempre te amará Siempre te necesitará Yo siempre estaré junto a ti Contigo atravesar la eternidad Porque yo siempre te amará Siempre te necesitará Yo siempre estaré junto a ti Contigo atravesar la eternidad Yo siempre estaré junto a ti